Hola, aquí un breve resumen de lo que fue mi tierra, mis costumbres. Nosotros como equipo del Club Escolar Audiovisual de la Institución Educativa Técnico Francisco José de Caldas, desde que leímos el instructivo decidimos participar con el cortodocumental, ya que contábamos con el equipo para participar en esta categoría. Según la temática planteada para este año, Conoce Nuestro Territorio, se nos ocurrieron muchas ideas, queríamos mostrar nuestro municipio de una manera diferente. Lograr nuestro objetivo fue toda una experiencia, tuvimos que hacer diversas travesías, pero maravillosas, que ocuparon tiempo para el desarrollo de nuestra producción. Basados en el guión decidimos comenzar visitando diversos sitios emblemáticos de nuestro Zocotá, denominada Tierra del Sol y la Labranza, donde íbamos haciendo pequeños reportajes que nos servían para la realización de nuestro video. ¡Guardia el saludo! Hoy junto al equipo de Ecos Juveniles y después de una larga travesía, nos encontramos en uno de los lugares turísticos de nuestro municipio de Zocotá. Nos estamos refiriendo a la Laguna de los Patos, una majestuosa laguna que encontramos en medio de un montón de montañas increíbles. Teniendo las imágenes, los videos y los audios, comenzamos con la edición que nos llevó varios días de Arduo Trabajo. Uno de nuestros compañeros nos ayudó con la música. Realizamos una socialización con estudiantes de la institución. Recibimos opiniones y críticas constructivas para poder mejorar dicha producción. Hoy venimos a presentarles dos videos que realizamos los integrantes del Club Escolar. Este video visual para que ustedes nos den sus puntos de vista para ver cómo podemos mejorar este video para participar en el concurso. Bueno, nosotros revisamos algunos videos enfocados hacia la biodiversidad. Se diligenció las diferentes autorizaciones para poder hacer la difusión y descripción de nuestro corto audiovisual denominado Mi Tierra, Mis Costumes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!